Por lo regular, yo me caracterizo por hacer muchas rutinas de típico corte dominicano, pero a veces hay que ser justo, y si una noticia internacional retumba, como sucedió ayer, yo creo que más que rutina, hay que olvidar el día de la rutina y hacer un análisis como lo voy a hacer hoy. Ustedes saben que la noticia mundial ayer fue que se suspendió el vuelo de la NASA. Ay, Dios mío. Se suspendió. Qué fácil es para la gente analizar, bueno, se suspendió, bueno, ya no va desde la superficie. Muy poca gente se pusieron a indagar las razones y las consecuencias de lo que esto conlleva. Adelante. Así que hoy no le traje rutina, hoy le traje un análisis. Quiero agradecer a Julio Martínez Pozo y a José Laluz, que me ayudaron anoche, hasta bien entrada la noche, pero se logró, que era lo más importante. Guau. Aquí le traigo a ustedes, causa, consecuencia y análisis de la suspensión del viaje a la NASA. Qué grande. Eres, nagüero, qué grande. Increíble. Hay un lío, porque uno me llega a los... Y con la mascarilla puesta todavía. Mira, mientras están tratando de focar solamente en nagüero, tú tienes medio cuerpo adentro. Esa es. Ahora sí. Y ahora sí que... Contigo es más fácil hacer esto, sí, sí. De verdad, tú nos inspiras, Fili. Claro, claro, claro. En el break del comercial. Usted sabe que yo bajé a buscar celular, Manolo, ¿verdad? Guau. Sí, pero yo ya tú estaba aquí, todavía el break estaba. El niño especial. Me van a complicar mi vida. No, 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 no. Ay, los sobrinos. Ahora vienen los sobrinos. Los sobrinos. A mi niño a caca. Y me voy a burlar en la caca. Vaya ratonaza. Y hay otro. No, no, cómpralo para los chicos. Pero es verdad. Digo, no, los sobrinos de este año. A rato van a hay que recordarles. A propósito de esto, señores. El viaje fue suspendido ayer y mucha gente solo se quedó con la noticia. Miren, esto es mucho más complicado de lo que se piensa y hay que comenzar a indagar. ¿Cómo? Lo primero es averiguar si las esposas de esos pilotos son dominicanas. ¿Pero por qué? Si esos pilotos de la NASA están casados con esposas dominicanas. ¿Por qué? Jura que ella le mandara a hacer un trabajo en San Juan para suspender eso. Porque si es la esposa dominicana, no repara que va para la luna. Ok, tú me vas a dejar sola por coger para la luna, ¿verdad? O sea, la luna es más importante que yo. Justo en este momento. El aparato ese más importante. Exacto. Tú sabes que ese cohete, este cohete. Este cohete. ¿Quién es el cohete? Tú sigue cuidando el cohete ajeno. Para la luna. Y descuida el cohete tuyo. Ahí está la llave goteando de la semana pasada por un codo. Más sin embargo, un cohete de la luna es más importante. Y yo que me quede goteando. Para la luna te voy a mandar yo a ti si te va. Y me puedes quedar allá mismo, la luna. Sabemos que yo me metí contigo, tú me ofreciste la luna y ahora quiere coger para allá. Y solo. Y solo. Ah, que no va a bajar la luna. Y no ha bajado esa barrita. Va para la luna, que es lejos, donde mamá no ha ido. Que vive en Hielo Guaricano. Porque eso es lo tuyo. Tú nunca has valorado a esta familia. Ah, te va para un asunto de cohete. Sin embargo, a mí no me da tu tarjeta para yo ir a gastar. No tiene que ver. Pero va ahí. Pero no tiene que ver. Y ella le dice, indolente. Mira cómo te va y deja a tus hijos. Y le dice, no tenemos hijos, no importa. Porque si hubiese matado yo. ¿Y cómo lo vamos a tener si tú te estás yendo a bregar con un cohete? Él es su primer viaje. Tiene 10 años casado y ese es su primer viaje. ¿Cómo vamos a tener hijos? Y se nos va a ir enganchado en un cohete. Lo peor es cuando la mujer te dice que sí. Y se va para la cocina, temblomate. ¿Cómo así? Porque en la cocina ella friega maldiciendo. Miren. Así que se vaya, a ver si se fuye. Mamá me lo veía. No me había dado cuenta, pero en esa toma, yo tenía el celular ahí. Están los tigres viendo. Yo te lo dije. Están los tigres viendo todos los likes de Tinder. Es ahí que hay que tenerlo. Exacto. Protégelo. José, protégelo. No, no, no. Cambia la clave, que ya se la sabe. Tú sabías ahora. Quiero perjudicar que lo escriba ahora. De maldad. Cambia la clave. Sigue, sigue, sigue. Otra cosa de la suspensión del viaje a la luna de parte de la... Se ve ahí, se ve, se ve. Por ejemplo, ahora que se suspendió el viaje, los pilotos están de vuelta. ¿Quién compensa a esos esposos? ¿Por qué? Tú sabes que cuando el esposo sabe que va a salir lejos, que va feliz, él se esmera antes de salir y se dedica a su esposa y le hace el amor como que ajena. Y ella le dice que ella misma le dice, ay, tú deberías irte con más respuestas. Porque tú te pones cuando te vas, me das un plus. Él sabía que se iba por tres meses. Dice, bueno, como voy a ser feliz tres meses, déjame compensar. Ok, y ahora, él está en la casa. Él la mira y le dice, tú me debes. Y yo que me despedí. Espectacular. No, tú le debes. Allá. Allá. Yo desperdicí esa pasión. Creerá que está apagado ya por los últimos tres meses. No, y que el hombre que se valeó. Y además inventó. ¿Sabes? Porque como él se inventó. Este nunca había hecho eso. Ven, pasete el coeste. Y a ver, es mucho espectacular. Espectacular. ¿Qué quiere que te haga una comidita? La descompensó de aire. ¿Cuándo? La desprogramó, la dejó de programar. Que cuando tú vas a salir. Va a una farmacia a comprar Tayotip. Cuando el hombre va a salir lejos, principalmente que es algo de él, compensa y hace promesas, y eso es un error. Fácilmente, esos pilotos le dijeron a su esposa, desde que yo baje de la luna, nos casamos por la iglesia. Y ella le dice, ahora, ya que tú estás aquí, que el viaje se suspendió, vamos para la parroquia más cercana. No, mi amor, porque esas son promesas del que se va. Eso es una mala cumple. Tú, ¿cuándo te vas? Otra cosa. Pero, perdón, hay una pregunta típica de la esposa. Se te sienta al lado, te soba el brazo, mi viejo. Tanto que trabaja. Tanto que trabaja, carajo. Y se suspendió, no tú me hicieras cosas. Pero no hay posibilidad de que... Pero te lo van a pagar. Es verdad, es verdad. Pero te van a dar algo. Porque ya nosotros... Y peor aún. Ya nosotros teníamos eso gastado. Peor aún. Tú estabas listo. Cuando ella te entiende y quiere ayudarte, te va peor. Porque ella se sienta así misma y te pasa la mano y dice, ahora tú lo que haces es que me preocupa, porque si eso no te lo pagan, ya yo sé juego de habitación. No lo hago. Sí, es verdad. Entonces, nada, yo lo pongo de los míos, tranquila. Tú tú tranquila. No es verdad que lo vas a poner de los míos. La práctica de la esposa dominicana con todo negocio que tú hagas. No, no creo que lo paguen. Claro, a ti siempre te engañan. Porque te conozco. A todo el mundo le pagan. A todo el mundo le pagan a ti. Tú siempre te dejas coger, depende. A que a Manolo le dieron lo de él. El más... Exactamente. Nunca otro. A Manolo le dieron lo de él. ¿Cuánto es su cohete? No, ¿verdad? Claro. A ti no. Sabrá Dios si ese cohete está ready y es por no pagar. Ellos no te querían sacar a ti. No, no es verdad que te cubiaron y el cohete está en la luna. No, y peor. Te pone un ejemplo que no cuadra. Porque es que a ti está bueno que te pase. Porque tú en vez de manejar cohetes no pones un colmado. Oye. Pero de jamás. Si me has puesto un colmado, como yo te dije en el principio, pero no, cohetes. Porque lo tuyo es tu soberbia. En vez de comprar un solar, como yo te dije en San Juan. Vamos a comprar un San Juan. Se le hace la zapata al paso y se va subiendo. Pero no, tú soberbia. Otra de las cosas que sucedió y que Cancillería tendrá, la parte diplomática dominicana tendrá que hacer un reclamo en la gente de Cañaveral, es que no nos pueden plagiar, no nos pueden imitar y no nos pueden robar cosas nuestras. ¿Cómo? El titular de los periódicos es dominicano y no nos dieron los créditos. ¿Qué? ¿Por qué? Ay, recuerden que el mundo se está dominicanizando. Dominicanizando. Sí, pero que nos den los créditos. El mundo se está dominicanizando. Ese titular de ayer era dominicano. Sí. Se sorprende el viaje por mal tiempo. Eso da viaje yo a los miches. Sí, es verdad. Esos son mountain miches que te dicen así mismo. Pero lo que pasa es que lo tradujeron porque realmente el título original en inglés se cayó la vaina. Sí. La vaina no va. La vaina, en buen inglés, la vaina no va. ¿Qué yo no entendí? Era volado a pecar que yo era. ¿Cómo un mal tiempo supone un vuelo que va a salir del mundo? Y la noticia comienza a salir. ¿Por qué pa allá que va? Además se sabía con tiempo. Porque ellos tienen, o no tienen, no me digan los americanos, no tienen Weather Channel. Sí, es de ellos, es de ellos. Ah, claro, es de ellos. Claro, bárbaro. Porque ellos se. Ellos lo revisaron. Ah, pero no lo usan. Es de ellos. Ah, pues no era para que nosotros les prestamos Weather Channel. No, porque si el cohete fuese un dominicano en vez de para arriba sale para adelante. No, para atrás. Miren, por lo que la romana dominicana. No, y el cohete, imagínate tú, ahora, suerte que ese cohete no tiene un mecánico dominicano. ¿Por qué? Ah, y él dice, se está calentando. Eso hay que volver a darle mantenimiento otra vez. Eso es la piña que estamos hablando. Hace un presupuesto nuevo. Es que hay una pieza que hay que irla a buscar a la 20. Y todo eso está cerrado. Esa. No, y le ponen una escoba con sal al cohete abajo, para el agua. Sí. No. Miren, por último, y esta es la parte más importante. Y no menos contundente. Ay, Brachel. Brachel. Sigue casada, sigue casada. Feliz de la vida. Pero se casó. Sí, haciendo challenge. Ella está bonita. Y dando pelo. Ay, qué linda. Tan linda Brachel. Sí. Muy bella. Felices están los padres que salieron de ella. No, y preparada. Sí. Miren, por último, y esta es la parte más importante. Sí, una estrella. Una estrella. De todas. Amiga, mía. Decirle que la parte de la suspensión del cohete de la NASA, la parte humana es la peor. ¿Por qué? Porque nadie se ha puesto a analizar lo que le espera a esos señores en casa, a esos pilotos que vuelven. Ay, Dios. O sea, que el viaje era de tres meses. La esposa dominicana, la rusa, la china, todas hacen lo mismo. Cuando tú vas para viaje largo, regalan tu ropa. Yo voy a ver que se van a poner esos pilotos ahora. El tipo saliendo y diciendo, pero tanto por lo che no. Los hermanos, los vecinos. Tú no vas a necesitar eso. Oye, como que tú te vuelves en 20 años. Ella prepara la lengua para tres meses. Tú llegas y dices, bueno, mira. Casualmente. Yo creo que va a dejar el tema de FIFA. Yo lo iba a dejar para jugar tú. Ella se desconectó la lengua y le puso un vaso. Porque tres meses. A cargar. Tres meses sin hablar. Y a cargar. Llegando tú y dice, ay, pero. Vamos a aprovechar. Volviste a sentar los suelos. La ponen el tripo. Se vas a hablar. Y la suegra que llama y dice, bueno, volvió para liar a la madre. Yo espero lo mío. Mata a quien lo pico. Entonces, la mujer también. Oye, la mujer es tan particular que la cosa más sagrada, si a ella no le conviene, ella lo disminuye. ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¿Cómo así? Y te dice, entonces, ¿qué pasó? Que no prendió la porquería esa. Oye. La vena que costó millones de dólares. Tú trabajando con locos. Porque a ti es bueno que te pasa. Una cosa de locos. A ti solamente se te ocurre. Montate en un cohete ahora como está la temperatura. Y que ella es medio comunita. Sí. Revolución ruso. Exacto. Tú ves. Ya salió de Cuba. Si es de Cuba que sale. Exacto. Putin. Esa vaina la hicieron con piezas chinas, seguro. Sí, sí, sí. No va a ahorrar dinero. Ahora, nada más a uno loco se le ocurre en pandemia, coge para la luna. ¿Cómo que allá hay? Porque esa gente también está en vaina. Exacto. Esto es mundial. ¿Y a qué ibas tú sin macarilla? ¿Tú ibas para la luna sin macarilla? Sin macarilla. O los lunáticos no le dan a la vaina. ¿Cómo se llamaba la rutina? La rutina. La de hoy, la de hoy. Análisis de la suspensión del viaje a la NASA. Dios quiera que no aparezca uno de los... Dicen que ellos hablaron de la luna, el dominicano. Ah, no, eso sí. Eso lo dijeron ellos. Son lunáticos. El ciclo me detení. Oye, 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 oye. ¿Ustedes oyeron? No es el dominicano en la luna que él está hablando. ¿Ok? Esa la escribí yo en el año 971. No, eso fue un lío. ¿El dominicano en la luna? ¿En un soberano? Sí. Yo hablé de la suspensión. Sí, yo hablé de la suspensión. Saca unos papeles, viejo. Mira, yo... Una mascota. En el 75, con lápiz. Cuando el todo el medio ya estaba en el canal 4, hablé yo de eso. La primera rutina. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!